En la Ley General de Salud existe una disposición que obliga a todos los hospitales e instituciones de salud a crear unos comités que se llaman comités hospitalarios de bioética. La bioética es una ciencia muy moderna, muy reciente, que habla precisamente de la ética aplicada a la biología y al tratamiento de las personas, de los enfermos, y no solo de ellos, sino también incluso de los animales. Los veterinarios tienen que saber de bioética, incluso de las plantas, porque también tienen vida. Pero la bioética hospitalaria tiene un propósito muy interesante. Tiene que constituirse un grupo multidisciplinario en el cual tiene que haber médicos, biólogos, abogados, incluso sacerdotes si es necesario para asistir desde el punto de vista religioso a las personas. Y el objetivo de estos grupos es atender la disyuntiva de los enfermos y de los pacientes cuando tienen que decidir, y no saben cómo, algo relacionado a los abortos, por ejemplo, a la muerte asistida, o al derecho de decidir que no se les haga un tratamiento exagerado, costoso. En fin, tienen derechos que la Comisión de Bioética tiene posibilidad de intervenir y de opinar. Realmente no tiene capacidades decisorias, no puede resolver un asunto determinado, pero sí dar puntos de vista y dar opiniones que le sirvan a los pacientes o a los familiares de los pacientes para tomar las decisiones respecto a la vida y respecto al futuro de un enfermo. Y eso tiene que estar en todos los hospitales de toda la República. Es un mandato que viene desde los derechos humanos y que existe ya en muchos países y que apenas en México se está implementando y aquí en Veracruz también apenas empieza a constituirse las comisiones hospitalarias, los comités de bioética hospitalarias, no los hay todavía en la mayoría, pero ya están proponiéndose y se están haciendo las intervenciones necesarias para todo ello. Yo creo que eso es un tema interesante que debe conocerse y bueno, pues, los que tienen acceso a la Ley General de Salud, pues, pueden leer el cuadernito de la Ley General de Salud para informarse con mayor detalle, pero que quede esta propuesta o este conocimiento, porque no está muy difundido todavía, para que se cobre el interés necesario y las personas, por un momento dado, puedan recurrir a los comités de bioética en el caso de que tengan distintivas relacionadas con esos problemas respecto a la vida de los pacientes y los enfermos. Les doy mi saludo, espero que haya sido una cápsula informativa interesante. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!